La bala bailando por la vida Vienes que bailar Porque si no la bailan de la Fue de mi pala Vienes que bailar con su peste Esta es la bala versión de 2014 por supuesto Si Esta es la bala versión de 2014 por supuesto A subir las Facebook Páselos al centro Páselos al centro Páselos al centro Grábelo en video Grábelo en video Su bana yo todo Su bana yo todo Su bana yo todo Ya te dieron la vida ¡Que siga la fiesta! 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 ¡No puedo hablar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!